Y en Málaga una mujer ha quedado en libertad con cargos, acusada de un presunto abandono temporal de una menor. La policía recibió un aviso sobre una mujer ebria y tumbada en un banco, mientras su hijo, de año y medio, jugaba solo a pie de calle durante más de una hora. Los agentes pudieron llamar a los abuelos del menor para que se hiciera cargo de él. Observamos efectivamente que se trata de una mujer tumbada, completamente ebria, en un banco del parque cercano y vemos como un menor muy pequeñito, deambulada por lo que es el parque, solo. Le preguntamos qué le pasa, si tiene algún problema, nos dice que no, albuceando, que se había tomado unas copas. Ella, con mucha dificultad, nos da un teléfono de contacto de la madre, que acudió enseguida y se hicieron cargo del menor. ¡Gracias!